¡Muy buenas a todos! Soy Carlos Salís y hoy estoy aquí para que comprendáis que son las agujetas realmente. Todos hemos sentido alguna vez ese dolor que al día siguiente o a los dos días de entrenar, pero nadie sabe muy bien a qué se deben. Hay dos factores principales que favorecen a la aparición de agujetas. Uno de ellos es generar mucha fuerza con el músculo cuando éste está estirado, cosa que pasa, por ejemplo, al final de unos fondos o en la bajada de un peso muerto rumano. El otro factor es que hagamos una tarea nueva a la cual no estamos adaptados. ¿Pero qué son las agujetas? Porque normalmente siempre se ha asociado al daño muscular que se produce con el ejercicio. Incluso antiguamente se creía que las agujetas se debían a cristalizaciones de lactato, cosa que no es así. Al final el daño muscular que se produce y la inflamación asociada van a aportar a esa sensación de dolor muscular de aparición tardía, a esa sensación de agujetas. Pero otros factores como daño en el tejido nervioso, daño en el tejido conectivo o alteración de factores neurotróficos pueden contribuir y pueden afectar a esa sensación de agujetas. Igualmente tened en cuenta que tras un entrenamiento normal prácticamente seguro, detrás de esas agujetas en mayor o menor medida hay daño muscular. La clave para hacernos una idea del daño y la fatiga ocasionados por el entrenamiento tras esas agujetas es también medir el rendimiento. Viendo la fuerza que son capaces de hacer nuestros músculos nos vamos a hacer una idea de todo esto. Así podremos estimar qué está pasando, interpretar esas agujetas, ese rendimiento y todo lo que pasa a nivel interno en el deportista o en ti mismo y programar mejor tus entrenamientos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!